Hola, bienvenidos a tu noticiero online a través de la fanpage Municipalidad de Santa Juana. A continuación daremos a conocer los hechos más relevantes o actividades más importantes generadas estos últimos días. Le cuento que niños y adolescentes quieren ser parte del Consejo Consultivo de la OPD de Santa Juana. Así es, los niños y adolescentes también tienen sus opiniones frente a determinados temas que los aquejan y ellos obviamente lo quieren dar a conocer a través del Consejo Comunal Consultivo de la OPD. Le cuento que se va a elegir alcalde y también concejales. Hasta el momento estamos en plena campaña, ya hay 6 candidatos alcalde y 8 concejales. Por supuesto que debe quedar un alcalde y 6 concejales. Las elecciones se realizarán este próximo 24 de mayo en distintos establecimientos de nuestra comuna. Talleres para niños con capacidades diferentes, fomentar el deporte y la recreación, generar más espacios para mostrar talentos y aptitudes, talleres culinarias, actividades deportivas o limpiadas para establecimientos públicos y privados. Campañas contra el bullying son parte de las propuestas generadas por los menores. Cabe destacar que los candidatos para ser alcalde son Elena Gallegos, Fernando Palma, Gonzalo Robles, Rodolfo Neira, Rayen Castro, Valentina Cuevas. Entre los candidatos a concejales e integrantes del Consejo Consultivo destacan Almudena Guzmán, Natalia Valenzuela, Belén Núñez, Josefa González, Isidora Vergara, entre otros. Bueno, y uno de los temas más relevantes que nos atañe directamente, Santa Juana se prepara para el rally mundial. Así es, nuestra comuna se prepara para lo que será la gran jornada tuerca a nivel mundial, específicamente en Santa Juana, los días 10 y 11 de mayo. Ya está todo preparado, especialmente los comerciantes y los emprendedores ya tienen todo dispuesto. Cabañas, casas particulares que se arrendarán, restaurantes, entre otros. La municipalidad, a través de la oficina de fomento productivo, ha realizado todas las gestiones para potenciar a los emprendedores y entregar las herramientas necesarias para que este evento se genere de la mejor manera posible y los comerciantes y vecinos puedan obtener ganancias. Cabe destacar que además se contempla realizar la fiesta costumbrista y del rally de Santa Juana, actividad que se desarrollará en Plaza de Armas de la Comuna este próximo sábado 11 de mayo y que contará con lo mejor de la gastronomía criolla, música folclórica, muestra de campeones de cueca, entre otras novedades. Complejos turísticos, pero también casas particulares, se arrendarán en este evento. Bueno, el tema de seguridad pública, por supuesto, que nos afecta a todos los vecinos de esta comuna. Le cuento que han disminuido considerablemente los delitos de mayor connotación social en Santa Juana. Ellos se refieren principalmente a robos en lugar habitado y robos en lugar no habitado, además de robos con violencia. Así es, le cuento que además se han desarrollado exitosos operativos por intermedio de carabineros, pero también obviamente gracias a un trabajo mancomunado con seguridad ciudadana y los vecinos. El teniente de la comuna, Miguel Dinamarca Infante, comentó que ello se debe al trabajo mancomunado con el municipio, dirigentes sociales y vecinos y además a la conformación de patrullas que aumentaron la vigilancia en distintos sectores, pero sin duda el plan del Consejo Comunal de Seguridad Pública ha dado excelentes resultados. Y los operativos en esta materia, o también la disminución de delitos, es parte de las consecuencias de haber generado este Consejo Comunal. Bueno, es importante recalcar que durante el desarrollo de la actividad también se dio a conocer que el director de Seguridad Pública es Leónel Candia, quien asume este nuevo cargo, y una de sus funciones es supervisar que se cumpla con lo estipulado en el Plan Comunal de Seguridad. Bueno, y excelentes labores se han desarrollado por intermedio de la municipalidad, específicamente a través de la oficina de zoonosis, en todo lo que dice relación con la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Le cuento que ahora, a través de recursos municipales, se llevó a cabo un operativo de vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en distintos sectores rurales de nuestra comuna. Y es que esta vez el turno fue en el sector Despigado, donde los vecinos llevaron a sus mascotas para recibir de manera gratuita este beneficio. Destacar que se contempla vacunar a cerca de 800 canes de la comuna. La médico veterinario Amor y Rosales, junto a personal del municipio, llegaron al sector para desarrollar este exitoso operativo, que aporta en temas de salud para los animales, pero también se convierte en un gran ahorro para las familias, ya que no deben trasladar a sus animales hasta la zona urbana y tampoco deben invertir para comprar la vacuna o medicamentos. Bueno, y el día primero de mayo es Día del Trabajador. Para algunos, para otros, la celebración del Día del Pastor Evangélico. La municipalidad realizó una emotiva ceremonia, donde destacó la labor social que desarrollan los pastores de las distintas iglesias evangélicas de nuestra comuna. Es en este contexto que además se entregó reconocimiento a algunos de los pastores de Santa Juana. Entre ellos, por ejemplo, Miguel Ancatrío Ancatrío, Pastor Iglesia Evangélica Mundial Antorcha de la Fe, en reconocimiento a su liderazgo y gran aporte al desarrollo espiritual, social y comunitario de Santa Juana. También a Dionel Vera Medina, Pastor de la Iglesia Ministerio Cairos, en reconocimiento a su liderazgo y gran aporte al desarrollo espiritual, social y comunitario de la comuna. También recibieron este reconocimiento José Álvarez Vergara, Hugo Beltrán Bustamante, José Medina Gallardo y José Arratia Carrasco. Bueno, y la ruta de la madera continúa en la palestra noticiosa. Esta vez con malas noticias, pues un accidente se generó específicamente en el kilómetro 75, lo que va desde Santa Juana a Nacimiento, por intermedio de la colisión entre dos vehículos. Destacar que hubo una persona fallecida. Nosotros llegamos hasta acá. Cerramos este espacio noticioso, pero los dejamos cordialmente invitados todos los días viernes de cada semana a tus noticias online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!